Las buenas tardes para Rodolfo Durán en La Habana, Cuba, desde París, Francia, Duanes Hernández y Hernández Luján. Sueño Olímpico, Cuba Visión Internacional en París 2024 y nos encontramos en el París Media Center. Ya nuestro equipo se acreditó en esta sede aleatoria, no es el centro de prensa de los medios, porque aquí estarán los periodistas que no pudieron acreditarse para las sedes de competencia, pero tendrán facilidades para realizar trabajos televisivos, radiales, networking, confraternizar. Se espera la presencia de más de 9.000 periodistas de todas las partes del mundo aquí en el París Media Center y Cuba Visión Internacional también tendrá su espacio. Y deportivamente, bueno, pues en la jornada de este sábado llega la delegación cubana de boxeo para entrar a la Villa Olímpica. También la noche de este viernes llegó el equipo de tiro deportivo después de estar cerca de un mes en una base de preparación en España y bueno, ya se trasladó hacia la sede del tiro deportivo, que no es precisamente acá en el centro de París. Mientras tanto, continúa la preparación de atletas cubanos por Europa y también aquí con Panang Sport. Y en próximos espacios esperen un reporte especial sobre el entrenamiento y la participación del pentathlon moderno de Cuba, que recibió todas las facilidades en la alcaldía de Noyon, una de las alcaldías que ha ayudado a Cuba en la preparación de los deportistas cubanos. Así que esperen los detalles de todo lo que acontecerá con el pentathlon moderno de nuestro país en París 2024. No olviden la invitación desde el 25 de julio, su año olímpico a través de Cuba Visión Internacional, analizando, polemizando, acompañando a la delegación de nuestro país desde el 25 de julio hasta el 11 de agosto en diferentes horarios. Muchísimas gracias, Durán.